Tengo algo más que la chica Tengo algo más Ella canta Yo no canto, yo te amo Dime allá, baila Yo no bailo, yo te cuido 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 Tengo algo más que la chica Tengo algo más Ella canta Yo no canto, yo te amo Y ella baila Yo no bailo, yo te cuido Yo no bailo, yo te cuido Yo no bailo, yo te cuido Gracias por ver el video.